La revolucionaria y deportiva Heriberto Pasos vive, pues ya va a llevarse a cabo el próximo 2 de octubre aquí en la Alameda de León, del 2 de octubre al día 5 de octubre con los eventos culturales aquí en el centro de la ciudad. Vamos a también celebrar el día 7 la carrera, la octava carrera Heriberto Pasos vive. Esa sale de carretera al Rosario, donde está Cuerpo y llega al centro de la ciudad. Eso va a ser el domingo 7. También habrá un torneo de fútbol que es el día lunes 1. Esos son los eventos deportivos, culturales, las ponencias donde se tocarán los temas de actualidad pues con la gente, talleres ecológicos, educativos se van a llevar a cabo en esta emisión. ¿Cuál es el mensaje que se ofrece con este tipo de actividades? Bueno, primero pues es recordar que Heriberto Pasos vive, está latente, su corazón, su espíritu y que se ve reflejado en la participación de los compañeros. En cada tonada de un violín, de la música que viene de la Mixteca, allí suena también esa lucha que llevó a cabo don Heriberto Pasos allí, en la montaña. Aquí se vienen a expresar esos sentimientos de los diferentes grupos artísticos que vienen de todo el Estado a presentarse. También vienen a exigir, también como lo recordó mi compañero Santiago aquí, el 5 de octubre es el día en el que nace Don Beto, la organización, sus compañeros, sus amigos, pues le celebraban en un inicio de su cumpleaños como a cualquier otro ciudadano, pero mi papá más bien recompuso ese motivo y hizo que el día 5 de octubre de alguna manera los compañeros sintieran que era la fiesta de todos, era el momento de celebrar también esa unidad de los pueblos. También así como se reúnen para exigir al gobierno por su demanda, pues también tenemos el chance de reunirnos y de celebrar nuestra amistad y comunidad con nuestras expresiones artísticas. No sé si quieres aprovechar el espacio para ofrecer un mensaje político acerca del asesinato de tu padre. Bueno, acerca del asesinato de mi padre, el mensaje está claro. Yo estoy esperando que existan respuestas por parte de la Fiscalía. El gobierno del Estado sigue capoteando nada más nuestras exigencias. Vamos a ver si este 23 de octubre son capaces de atender al pueblo, a la gente y brindar una respuesta clara de cómo va el caso de Miapato y de otros compañeros que también han perdido la vida en esta lucha. Muchas gracias.